FORSWA Implementación del sistema HACCP Si lo que buscas es Reducir riesgos Aumentar el rendimiento de materias primas Garantizar la calidad de tu producto Incrementar el control en tu proceso de producción Accede al curso más completo de Latinoamérica donde aprenderás los temas más importantes para la implementación del sistema HACCP Todo esto a través de 8 módulos Actualización 100% práctica y de aplicación inmediata Inscríbete hoy y obtén la tarifa más baja Invertir en conocimiento produce siempre los mejores resultados Únete y descubre por qué somos la empresa líder en capacitación en la industria alimentaria